Tenemos Fortnite y vamos a abrir a Enforcer, estás en juegos, juguetes y coleccionables. ¡Comenzamos! Soy Hugo y hoy tenemos Enforcer de la serie Fortnite y no puedo esperar para abrirlo. Vean qué padre está el empaque con estas etiquetas todas metálicas, le dan toda la actitud, se ve súper súper elegante el empaque. Atrás, muy sencillo, yo creo que lo más sencillo siempre es lo más bonito. En la parte inferior tenemos a todos los personajes que están en esta serie. ¡Qué espectaculares van a estar! 38 puntos de articulación y es de la marca Jazz World. Pues ya lo tenemos aquí, le quitamos el fondo amarillo y vamos a sacar lo del empaque. Vean, por favor, la escultura, la cara, la cara, ahorita por la capucha que tiene, prácticamente no le podemos mover mucho. Entonces le quitamos la capucha para poder ver la escultura, bueno, la escultura que tiene la cara. Vean qué padre está. El toque de esta como bufanda o pañoleta que tiene, como si estuviera en el desierto, le da mucha, mucha actitud. Tiene esta articulación aquí en las sombreras para que nos permita subir cuanto deseamos los brazos, bajarlos. Doble articulación en los codos. La escultura es muy sencilla porque recuerda que venimos de un videojuego, pero a la vez esos trazos tan marcados, tan limpios, hace que se vea padrísima la figura. Le da un toque muy especial, muy, muy particular. Vean la parte posterior de este como chaleco antibalas, por decirlo así, ¿por qué no? El desgaste que tiene aquí marcado para darte la intención de que es metal, está espectacular. Los guantes, vean por favor, los picos, los detalles y además articulación en los dedos, por ejemplo, amigos. Se ve que son figuras que están muy bien pensadas, muy bien detalladas, están muy rígidas, o sea, muy rígidas en el sentido de que el plástico es de muy buena calidad. Y a pesar de tantas articulaciones que tiene, puede ser un juguete perfecto y se puede jugar súper bien sin temor a que se te vaya a romper a la hora de estarlo manipulando o que se te vaya a caer. Eso se agradece mucho, mucho, mucho en un juguete que esté mezclado lo coleccionable con todas las articulaciones, con toda la ingeniería que lleva. Vean la doble articulación en la rodilla, las botas, en la cama. Vean, es que en serio, no veo cada parte que veo de esta pieza, no deja de sorprenderme. Tengo que interrumpir, estoy en la rodilla y me paso de inmediato a las botas. Vean la textura, la articulación en la punta de las botas, el tomarse la molestia de pintar aquí, esta como protección que lleva la bota de metal. Las rodilleras, vean el cinturón. No, 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 todo, está con todo. Esta pieza así, sí me ha dejado sin palabras. Fenomenal. Vamos a ponerlo mientras aquí para hacer la descripción de los accesorios. Y bueno, tenemos este accesorio que es el pico. Está muy padre, me gusta que le hagan este decorado en plateado, así como desgastado para que damos toda la intención del metal. Tiene aquí esta como agarradera, está muy padre el diseño. Bueno, pues dentro de los accesorios nos encontramos con este rifle tipo sniper. Pero me gusta que esté decorado, o sea, normalmente en otras líneas lo ponen o gris parejo, nada más le dan algunas veces un pincelado ahí para destacar el detalle. Y en esta ocasión no. Aquí podemos ver cómo está manchado, o sea, está sucio. Está el decorado de un color blanco el plástico, además de que tiene todo este toque de pintura. La mirilla está muy bien. También tenemos esta granada de colores. Se toma en el detalle de poner cada uno de estos colores marcados, decorado. Vean el tornillo, la escultura. Fenomenal, vamos a ponerlo por acá. Tiene este otro accesorio que es como un kit de primeros auxilios por la crucecita que trae aquí. Y además trae este escudo como para antimotines que tiene la mirilla para protegerse y a la vez poder disparar. Está genial. Vean la parte posterior. Tiene el agarre y tiene este pivote. Imagino que va en la parte posterior de la espalda. Y además, otro detalle que me encanta, que en lugar de cambiar toda la cabeza, te cambia nada más la parte frontal de la cara. Está padrísimo para darle distintas expresiones al personaje. Vamos a ponérselos a ver qué tal luce. Luce, capucha y vamos a quitarle la cama. Sale relativamente fácil. Vean, qué bien embona, o sea, qué bien embona. Vean, la expresión así como, ahora hasta parece tipo Deadpool, ¿no? Así con su cara de, what? Vamos a ponerle la otra expresión, a ver cuál es como de, oh, me han descubierto. Qué padre está en la línea. Obvio, se ve que me gustó, ¿no? O sea, ¿qué les parece a ustedes? Pongan en sus comentarios qué les parece este personaje a mí. Me está encantando. Pues así es, amigos. Este fue Enforcer de la serie Fortnite. ¿Qué les pareció? Póngannos en sus comentarios si les gustó, no les gustó. ¿Qué opinan de esta nueva línea de Jazz Wars? Recuerden, están en juegos, juguetes y coleccionables. Yo soy Hugo y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!